Don Leopoldo López, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar esta noche en el plató en riguroso directo del Gato al Agua. Decía yo que es usted protagonista en estos días, muy a su pesar, muy a su desgracia. Ojalá no tuviésemos que celebrar este tercer aniversario y la celebración fuese otra. Totalmente de acuerdo. Es lamentable que ya han pasado tres años, no solamente de un juicio absolutamente injusto, una farsa, como bien lo explicaba antes el presidente González, y lo digo con propiedad, puesto que el propio fiscal acusador, luego de huir de Venezuela y de Estados Unidos, bajo juramento, declaró que a él le habían obligado a falsificar pruebas, a preparar el caso con datos absolutamente fabricados para poder llevar a prisión a Leopoldo. De hecho, el comienzo de todo esto fue una manifestación totalmente pacífica, el 12 de febrero, que es el Día de la Juventud en Venezuela, una manifestación llamada por los estudiantes, donde tres dirigentes participaron, eran Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, María Corina Machado, entonces diputada, y Leopoldo, como dirigente del Partido de Voluntad Popular. Allí hubo un asesinato a dos personas, e inmediatamente le inculparon a Leopoldo de actos de violencia, y cuando luego fue comprobado que el asesinato lo había cometido un guardaespaldas del ministro del Interior, entonces cambiaron las acusaciones y pasaron de terrorismo y asesinato a un juicio contra el discurso, discurso, es decir, fue juzgado por su palabra. Sí, sí, violencia a través de supuestos mensajes subliminales. Si le parece, don Leopoldo, vamos a ver, y ahí queremos mantener esta imagen de su hijo como homenaje y como muestra de solidaridad para que vea que desde este programa yo creo que casi el 100% de la sociedad española apoya desde luego la causa de su hijo y está en contra de ese régimen que no garantiza las libertades. Hemos preparado en un vídeo el resumen de lo que han sido los tres últimos años desde el momento en el que encarcelaron a su hijo. Vemos. Y no tenemos nada que esconder. Yo no he cometido ningún delito. Estas fueron las palabras que le llevaron a prisión en febrero de 2014. Segundos después, se llevaron detenido a Leopoldo López, líder de la oposición venezolana. El 10 de septiembre de 2015, año y medio después, la justicia de Venezuela le declaró culpable de incitación pública a la violencia a través de supuestos mensajes subliminales y lo condenó a 13 años y 9 meses. Al gobierno nacional, que tenga, por favor, humanidad. Leopoldo, político, economista y líder opositor al gobierno venezolano de 45 años, alzó su voz e invitó a su pueblo a conquistar un cambio pacífico, democrático y constitucional. Por lograr ese cambio, lo ha dado todo, hasta su libertad. Estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente. Lleva ya tres años entre esas cuatro paredes y no solo él lucha por su libertad y la de Venezuela. Su padre, Leopoldo López Gil, y su mujer, Lilian Tintori, son las caras más visibles de este reclamo en su defensa. Tintori, profesora y activista política de 38 años, ha movido y mueve tierra, mar y aire por los derechos de su marido. Ha pasado noches a las puertas de la prisión de Ramo Verde. Se ha encadenado a la Plaza del Vaticano. Consiguió que el Papa Francisco le atendiera. Se ha reunido con jefes de Estado, presidentes de gobierno y también expresidentes del gobierno, como José María Aznar. Al emprender esta tarea, Leopoldo López estaba convencido de que había que reaccionar y llegar hasta el final. Por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas, que no haya discriminación, que no se abuse del poder. Y ahí, subido en esa débil balda, llena de cosas y tras las rejas, está Leopoldo López, un preso al que más de 1.200 juristas piden su liberación, amnistía internacional, líderes políticos del mundo, organizaciones, porque saben que la condena del opositor venezolano es puramente política. Bueno, señor López, 1096 días, se cumplen el sábado. Hoy el Tribunal Supremo, perdón, venezolano, ha ratificado la condena de su hijo a esos 14 años, declarando inadmisible el recurso de casación que había presentado su defensa. Más allá del jarro de agua fría, que entiendo que supone esta decisión judicial, no sé si ya la esperaban, en el sentido de decir que la justicia venezolana, y más con el ejemplo que nos ha dicho, claramente no es independiente, ¿no? No, desde luego, para aclarar al público por qué hablamos de un juicio falso, solamente hay que tomar en cuenta el hecho que durante año y medio que duró ese juicio, la juez, que es lo que constituye el tribunal en Venezuela, una sola persona, nunca permitió la promoción de un solo testigo a favor de la defensa, nunca permitió la promoción de una sola prueba a favor de la defensa, nunca permitió la promoción de un perito experto para analizar ese discurso por el cual estaba siendo juzgado por la defensa. Es decir, todos los argumentos fueron los del acusador. El lado de la defensa nunca pudo exponer sus elementos de defensa. Es decir, de antemano ya estábamos en conocimiento de que esto iba a ser una condena. Luego se llevó a la Corte de Apelaciones con hechos como el que mencioné antes, del fiscal que equivocó, y la Corte de Apelaciones no encontró nada para revisar. Y ahora, una vez más, encontramos esta pantomima. Y hay que recordar que los jueces, los magistrados que componen el Tribunal Supremo en Venezuela son absolutamente irritos. Ellos fueron nombrados por una asamblea que ya había perdido las elecciones. Hay que recordar que las elecciones se celebraron en diciembre del 2015 y acto seguido, una vez que habían perdido las elecciones, estos diputados ya moribundos, como se diría, en Estados Unidos ellos lo llaman patos muertos, y en Venezuela más de uno de esos muertos, espatos además, lograron nombrar a todos estos magistrados que son verdaderamente unos títres del Ejecutivo. Al servicio, sin lugar a dudas, del régimen. Bueno, una vez que el Tribunal de Operaciones, el Tribunal Supremo, le ha dicho que no hay nada que hacer, ¿qué les queda ahora? ¿A qué se pueden aferrar? ¿A qué pueden recurrir para seguir luchando por la liberación de su hijo? Bueno, se agotaron con esta decisión de hoy las instancias nacionales. Ahora podemos pasar, si lo permite la ley, a las instancias internacionales y recurriremos definitivamente, donde ya hemos encontrado un apoyo. Basta decir que las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ya se ha pronunciado desde hace más de un año por la libertad de Leopoldo, al igual que el Comité para la Defensa de las Detenciones Arbitrarias o también el Comité de las Naciones Unidas en contra de las torturas. Todos estos comités y el propio secretario general, Ban Ki-moon, en su momento, se pronunciaron e indicaron el deseo de ver a Leopoldo en libertad y cumplir con las normas de una justicia, pues lo que entendemos como una justicia justa. Señor López, viendo, como hemos contado y hemos también visto en el vídeo, que su hijo se entregó voluntariamente a la Guardia Nacional Bolivariana, ¿cree usted que casi 1.100 días después de tres años de estar en la cárcel, si su hijo pudiese echar el tiempo atrás, la máquina del tiempo, volvería a entregarse para pasar todo lo que está pasando en favor de su pueblo? ¿Usted qué cree? Desde luego que lo volvería a hacer y yo lo acompañaría a él y esperaría que me llevaran junto con él a la prisión. Creo que lo más honroso que puede hacer una persona es demostrar que no tiene absolutamente nada que esconder, que tiene su cara limpia, tiene sus manos limpias y tiene una conciencia clarísima y por lo tanto no tiene por qué temer a un proceso judicial. Yo lo que creo que si se volvería a dar ese evento, si hace tres años lo acompañaron casi medio millón de personas, hoy lo acompañarían la mitad de Venezuela y yo creo que el gobierno no cometería el error de meterlo preso porque se han dado cuenta que en prisión Leopoldo ha crecido, ha crecido como símbolo por una libertad y una justicia para el país entero. Cuéntenos, ¿cómo están siendo, quizá tres años es demasiado, pero cómo resumiríamos lo que han sido estos tres años en prisión? Porque según consta lo que se ha ido filtrando no han tratado precisamente bien a su hijo, a los visitantes, incluso su mujer denunciaba tratos malos, tocamientos incluso, es decir, que han sido especialmente abusivos con su hijo y con su familia. ¿Cómo están siendo estos tres años en la cárcel, señor López? Bueno, afortunadamente Leopoldo es como el hierro que cuando lo calientan, lo agudo se enfría, se templa y cada vez se pone más duro. Como su padre, ¿no? Ha salido su padre, digo yo. No sé. Por lo que estamos viendo, desde luego, vamos, también tener que aguantar todo lo que aguanta. Díganos, díganos. Pero Leopoldo está muy fuerte, afortunadamente, moralmente. Eso lo sabemos porque las visitas de la semana pasada de su madre, su hermana, y además lo hemos leído, porque él publicó un libro hace ya algo más de un año donde explica su sentir, su sentimiento interno. Y vemos que es un hombre, el título del libro es Preso pero Libre. Y cuando entró lo dijo, la cárcel puede hacer una de dos cosas, o hacerme mejor hombre o destruirme. Yo voy a optar por la primera. Y desde luego han hecho lo imposible para que no siga mejorando en el sentido de que al comienzo tenía muchos libros y tenía acceso a sus libros, tenía prácticamente una pequeña biblioteca en su celda. Hoy en día no le permiten tener sino un solo libro y a veces le quitan los libros también. Últimamente ni siquiera le quisieron dejar entrar los libros de cuentos infantiles que él usaba para leérselos a sus niños cuando lo visitan. Es decir, hay molestias que no son necesarias, que son típicas de lo que hacen los gobiernos totalitarios, como el estalinista o como el castrocomunismo, para molestar a los prisioneros desde un punto de vista psicológico. Señor Rópez, si el ejemplo de su hijo ya es digno de admiración, como lo he dicho, pues yo creo que para todos los de la mesa, para mí en primera persona, ¿qué siente un padre viendo que su hijo lleva tres años en prisión, que no solo lo están destruyendo, sino que como usted dice está creciendo como persona, que está aguantando, que está resistiendo, y más aún en su caso, que usted no sé cuánto tiempo lleva sin poder hablar con su hijo? ¿Cómo lo lleva usted? Bueno, es un sentimiento dual y contrastado, porque por un lado siento una gran tristeza, como es lógico, sobre todo cuando pienso en mis nietos y cuando me hace falta un abrazo de él. Sin embargo, por otro lado, siento un gran orgullo, un enorme orgullo, y me siento muy fuerte de poder compartir lo que fue, es una historia familiar, mi abuelo pasó muchos años de prisión y de exilio, mi padre pasó muchísimos años de exilio siempre, por creer en que podemos hacer una mejor Venezuela, ahora me está tocando a mí, y desde luego le está tocando mucho más duro a Leopoldo, pero el poder decir con orgullo a mis nietos, que es una familia que ha dado todo por mejorar al país, pues me llena de orgullo, a pesar de que llevo una carga de tristeza. No, no, es enorme. ¿Y cómo reaccionan sus hijos cuando les habla usted de su padre? ¿Cuál es la cara? ¿Qué imagen tienen de su padre que llevan sin verle tres años, sin que esté en su casa? Bueno, afortunadamente, Leopoldo Santiago es muy pequeño para entender mucho de lo que está pasando, creo que no ha pronunciado la palabra cárcel hasta ahora, habla del sitio como Ramo Verde, Manuela una vez le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Dice, bueno, en Ramo Verde. ¿Qué es Ramo Verde? Dice, Ramo Verde. Dice, ¿pero qué es Ramo Verde? Ya la tercera vez dice, bueno, una cárcel. Dice, ¿qué hace tu papá en una cárcel? Dice, bueno, Maduro lo puso allí. Entonces, de alguna forma, pero los niños están muy bien. Y hay una frase de Leopoldo que la tengo muy presente todo el tiempo, porque es lo que nos mantiene a nosotros muy fuertes. Él dijo, es que prefiero tenerles que explicar a mis hijos por qué he estado en prisión a tenerles que explicar por qué se perdió el país. Fíjese, fíjese, qué orgullo de hijos, don Leopoldo. Se lo digo de verdad, ¿eh? Ojalá no tuviera mis hijos salida en la mitad, con la mitad del valor y orgullo de su hijo. Antes de dejarle que todos los analistas, yo creo que tienen ganas de hablar, de entrar en una conversación con usted. Ayer el presidente Trump era un apoyo que yo creo que era muy esperado, recibía a su nuera en la Casa Blanca. Tenemos las imágenes, no sé si las podemos ver. Y también el tuit que colgaba el presidente estadounidense dando un apoyo clarísimo a la causa de los opositores en Venezuela, a la lucha por la libertad y en favor de su hijo. Decía Donald Trump en este tuit, Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Titori, a la que conocí junto a Marco Rubio, salga de la cárcel inmediatamente. Entiendo yo, señor López, que esta reacción del presidente de la primera potencia mundial la han recibido ustedes con los brazos abiertos, ¿no? Desde luego. Es la segunda vez que se pronuncia un presidente de los Estados Unidos. El presidente Obama antes se había pronunciado y los expresidentes, también el presidente Clinton, se pronunció a favor de la causa de Leopoldo. Lo que es nuevo aquí es, digamos, la contundencia del mensaje y no solamente que viene este mensaje, sino que además vino acompañado de unas sanciones del Departamento de Estado contra el vicepresidente del país por causa del Departamento del Tesoro encontró indicios de que el vicepresidente actual está involucrado en el narcotráfico, narcolavado y narcoterrorismo. Y no solamente le prohibió la entrada a los Estados Unidos, sino le incautó sus bienes a él y a una serie de compañías vinculadas con él. Es decir, aquí empezamos a ver que hay un cambio de actitud del presidente donde ya se aleja de esta, digamos, forma blanda de tratar el problema que fue el signo de la presidencia de Obama a una contundente como es el presidente Trump, un hombre que habla y marca con mucha claridad sus posiciones.